Tras cumplir con los requisitos académicos durante nueve semestres, 37 estudiantes del programa de psicología recibieron las insignias que simbolizan el inicio de sus prácticas profesionales durante una solemne ceremonia celebrada en la Universidad del Magdalena. Agradecerles por todos los conocimientos impartidos y me siento bastante confiado para poder desarrollarme en cualquier área. Es bastante gratificante, ya estamos a solo un paso de lograr nuestro objetivo y de esta manera iniciamos nuestras prácticas profesionales. Entre los nuevos guardianes de la salud mental se encuentran cinco beneficiarios de la estrategia de inclusión y regionalización de la educación Talento Magdalena. Además, dos jóvenes que aprovecharon al máximo los convenios de movilidad de Unimagdalena con universidades del ámbito nacional e internacional. Yo vengo de un pueblo llamado San José de Kennedy en la zona bananera y pues en la vereda en la que me encuentro no muchas, muchas de las personas o de los jóvenes tienen la oportunidad de acceder a la educación superior. Por ende me encuentro agradecida y me encuentro pues feliz de pertenecer al programa de Talento Magdalena. Esta ceremonia se convierte en un símbolo, en un símbolo de mucho esfuerzo, de mucho estudio, de sacrificio. Haber tenido la oportunidad de ir a Italia, de ir a Roma, es un beneficio que lo que más me genera es ese sentimiento de agradecimiento hacia la institución. Esta cohorte de nuevos practicantes es la pionera en iniciar prácticas bajo el sello de acreditación en alta calidad, pues el programa recibió en julio de 2023 esta condición certificada por el Ministerio de Educación Nacional con vigencia de seis años. En particular me alegra mucho porque sé pues del esfuerzo que conllevó al programa y a todos los participantes de este y que en el mundo laboral pues dice como que estos estudiantes vienen de una universidad que es muy buena ya que su programa está acreditado. Es el momento en donde los dejamos ir y ejercer la profesión de una manera un poco más libre sin una supervisión tan estricta como la tienen durante la carrera y hasta noveno semestre. Soy psicóloga mi Magdalena, aún más incluyente e innovadora.